Siento ganas de soltar, olvidar la realidad, solo acércate y verás Y ya estamos de vuelta en más positivo y como dijimos antes de la pausa, más bien Matías lo comentó Tenemos invitada ya, conectada, pero antes de eso vamos a pasar a presentarla Porque es un artista nacional que comenzó su carrera como solista en 2017 Uno de sus hitos más importantes en este caso es Vamos Niña Que se transformó en el himno oficial de La Roja Femenina Ahora también vamos a estar conversando un poco de su trayectoria y de su nuevo single Pero para eso Matías se va a conectar con Cari Montes Ya estamos conectados, Fran, mira, me veo más chiquito Estás chiquito, primera vez que me veo más alta que tú, oye, qué maravilla, lo voy a disfrutar este bloque Así que te dejo por nuestra invitada Sí, ya tenemos ahí, ustedes la ven en su pantalla, Cari Montesi Ya lo mencionaba Francisca, cantante nacional, oriunda de Santiago ¿Con quién vamos a conversar? Parte de lo que fue, es su trayectoria, sus proyectos futuros también Lo que se viene para este 2023 Ya conversábamos antes de empezar esta entrevista Que terminaste el año 2022 con entrevistas y lo comienzas también con más entrevistas ¿Cómo estás Cari? Bienvenida a Más Positivo Gracias, sí, terminé el año con entrevistas, lo comencé con entrevistas Pero estoy muy contenta de que sea también con la zona de la región del Maule Que me ha recibido tan bien, que me ha recibido maravillosa Venimos de terminar el año también con los últimos shows allá en Parral y Linares Ya, sí, estamos relativamente cerca de Linares, unos 30 kilómetros de Parral un poquito más al sur Sí, de esa comuna Tú estuviste, de hecho, el año pasado acá en San Javier Estuviste en el teatro, eso es lo que conversábamos también Cuéntanos cómo estuvo tu experiencia, tu paso por esta comuna aquí en San Javier Sí, el año pasado en agosto tuve la invitación del Teatro Municipal de San Javier para poder realizar un show completo de mi música ahí en ese maravilloso teatro que es muy bonito Primera vez que iba a San Javier, pero no era la primera vez que estaba en la región del Maule Entonces, fue maravilloso, creo que lo he dicho en otras entrevistas Creo que la región del Maule, la gente tiene algo muy especial y es muy respetuosa con los artistas independientes Reciben la música nueva de una manera maravillosa O sea, lo que ha pasado en Linares, en Parral, en San Javier ha sido muy muy bonito, de verdad que sí Maravilloso para mí como artista Oye, bueno, San Javier se caracteriza por ser como una vitivinícola ¿Tuviste la posibilidad de probar el vino San Javierino? Me regalaron en el teatro un vino, me lo traje y ya me lo tomé Oye, ¿cuáles son tus proyecciones, posibilidad quizás de regreso a esta zona? Ya estuviste, mencionaste en Parral Linares Pero ahora también, en vista de lo que es el verano Muchos municipios ya han comenzado a presentar sus parrillas programáticas Muchos tienen festivales también Muchos más acotados, sí, a estos grandes festivales que se han televisado ¿Posibilidades de volver a la región del Maule, acá a San Javier? Por mi parte, todas las opciones, para mí es maravilloso poder llevar mi música a regiones Sobre todo en lugares donde me han tratado súper bien No solamente la gente, sino que los medios también Cada vez que yo he estado en la región Me abren las puertas para promocionar mi música Para poder estar compartiendo Entonces, por mi lado, todo es posible Estamos ahí, como te comentaba, conversando con las personas indicadas Pero yo estaría muy feliz de volver Ojalá que eso se concrete a la brevedad Sí tenemos cosas ya confirmadas también Que son de la región del Maule Entonces, estoy muy contenta porque sí o sí, volvemos Súper, así, y ya vamos a tener entonces noticias probablemente Quizás desde el Teatro Municipal No, y ojalá que también conocerlos de forma presencial Mi idea inicial es partir este 2023 promocionando el Refugio Ojalá que podamos hacer también presencial Porque es mi idea poder estar en distintas localidades En distintas regiones De forma presencial, con gira de prensa y también con show Acá de concretarse te recibí un con los brazos abiertos Oye, hablemos un poco de tu trayectoria artística Comenzaste tú en 2017 Lo mencionaba Francisca en la presentación de este segmento de entrevista Tuviste la posibilidad también de compartir con artistas ya Con la otra fe, Andrés de León ¿Cómo es este camino de ser cantante en Chile? Considerando que las discográficas a nivel latinoamericano No se encuentran con mucha presencia acá Para lo que es grabaciones Muchos artistas han tenido que ir a México o a Argentina Para tratar de impulsar su carrera ¿En tu caso cómo ha sido? Mira, la verdad es que siempre es ardua la labor Como bien dices, la música no tiene un nicho y una forma preestablecida Como para poder levantar una carrera artística Pero creo que lo que yo he construido Dentro de lo que yo he construido No tengo quejas al respecto Creo que en estos cinco años ha sido muy duro Porque ha sido mucho trabajo Prácticamente estar ahí 24-7 recibiendo Y estando donde quieran escuchar mi música Donde me inviten Y creo que de esa forma igual uno va sentando Y va avanzando ¿Es difícil? Sí, es muy difícil Es arduo Pero tampoco es imposible Y ese es el mensaje que yo siempre dejo para la gente Si yo lo puedo hacer con la música Que es algo difícil Y puedo construir mi sueño desde este lugar ¿Por qué otra persona no lo puede hacer? Entonces es importante saber que cualquier sueño que uno tenga Es importante trabajarlo Y en la música no es la excepción O sea, hay que trabajar duro Efectivamente muchos artistas deciden salir Para poder consolidar un poco más la carrera Para mí es una posibilidad Sobre todo este verano Fin de año 2023-2024 Que tengo pensado ya comenzar con Internacionales Internacionalización de mi carrera Poder estar en otros lugares Pero ¿sabes qué? A mí me encanta también poder hacer carrera en mi país Poder estar en regiones Hay un montón de lugares que de repente uno no conoce Donde reciben tu música de una manera maravillosa Como San Javier, por ejemplo Este año yo no había tenido Perdón, 2022 Yo no había tenido la posibilidad de conocer San Javier Y de pronto recibo un llamado Donde me dicen Queremos tener tu música acá Entonces hay opciones Yo creo que hay que buscar Hay que estar ahí trabajando Mandando el material Buscando Golpeando puertas Porque de verdad que Chile es un país tan largo Tan bonito Que hay un montón de localidades Donde reciben la música de una forma maravillosa Se puede hacer carreras La perseverancia Es sin duda Una palabra entonces Por lo que mencionaste Te caracteriza De muy buena manera Oye Cari Mencionaste algo importante Ahora al final de tu alocución Vivimos en un mundo globalizado Actualmente Y el internet también ha propiciado mucho Que artistas nacionales Vayan siendo descubiertos Ya sea por redes sociales Ya sea por videos musicales También en el caso Como hay YouTube Y justamente También fue para ti No sé Nos puedes contar un poco Cómo Llega Vamos niñas A hacer el tema De la selección chilena femenina En este caso Y del fútbol femenino A nivel nacional Una historia muy bonita Yo toda la vida He estado relacionada con el fútbol Mi primer sueño No era ser cantante Mi primer sueño Siempre fue ser futbolista Fui que es fútbol Y traté de buscar el nivel profesional Hasta los 18, 20 años más o menos Pero estas cosas de la vida Que te dan vuelta a todo Y de repente te veís en la música Porque la música también me acompañaba siempre Pero en ese momento lo veía más como hobby Pero algo pasa en mi vida Que siento este llamado en la música Me quedo en la música Tomo la decisión de decir Ok, esto es lo que voy a hacer Para construir mi vida Y cuando comencé a trabajar De forma honesta Con el equipo en el que estaba trabajando Decidimos buscar Que era lo más sincero que yo tenía Y podía expresar Y en ese camino En esa búsqueda Encontramos el fútbol Que era una parte Eso, una parte importante de mí Y decidimos hacer esta canción Que estuviera entre música y fútbol Y posteriormente se dio también La clasificación de las chicas Al Mundial de Francia En el 2019 Y ahí es cuando yo dije Y le puse el objetivo Y dije, bueno, esta canción Entonces tiene que ser El himno de la roja femenina Porque no hay ningún himno Que represente El camino que hacen mujeres En el Mundial O sea, tenemos canciones Que ha cantado Canela O otros artistas Para selecciones masculinas Pero no había ninguna canción Que acompañara el camino A una selección femenina Que hasta ahí Estaba también tratando De crecer La selección femenina Y las jugadoras Entonces yo dije Maravilloso Y además podemos Acompañarlas de esa forma Acompañarlas de esa forma Y bueno Como también conocía El mundo del fútbol Agarré mi computador Y me fui Presencialmente Como te lo estás imaginando Literal A la NFP Golpeé las puertas Y dije Hola Soy Karim Montesi He jugado fútbol Toda mi vida Pero ahora les traigo Una canción Que quiero Que Ojalá se convierta En el himno La roja femenina Y es una puesta Y aquí está Ocúpenla Que yo quiero apoyar A las chicas Y así fue Que eso fue Digamos Entró por una área Después Me hicieron Tener otras reuniones Hasta que finalmente Ellos también decían Apoyar Esta canción Y se convierte así En el himno De la roja Súper Oye Y cuando te aceptan Esta canción La aceptaron Completamente íntegra Como la La presentaste O te sugirieron Hacer modificaciones Quizás O la dejaron Tal cual Tú la presentaste A la NFP No, la verdad Es que ellos Mira La NFP Siempre tiene Como ciertos Prejuicios Asociados Con la gente Con el apoyo A ser fútbol femenino Pero la verdad Es que yo Hago hincapié En las personas Que estaban ahí Que me recibieron Que se portaron Maravilloso Y que yo sé Que se han sacado Con mucho trabajo Y esfuerzo Un montón De 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 avances Para el fútbol femenino Y afortunadamente Ellos recepcionaron La canción Como venía No quisieron Hacerle ningún cambio Fue un poco De película La forma En la que me dijeron Porque Me dijeron Vas a tener Una reunión Con Porque había que Presentar la media pro Que es quien tiene Los derechos de selección Y tenía que reunirme Con la persona Que comandaba Todo esto Y me dice Que él va a estar En el estadio Tal día Te vamos a mandar Los tickets Para que vayas A reunirte Con él En tribuna Ese día Jugaba la selección Y era el último partido Que jugaban las niñas Antes de irse a Francia Entonces Yo llegué al estadio Con mi disco Nerviosa Podría imaginarte Y ahí en tribuna Tuvimos la reunión En el entretiempo Del partido Y ahí es donde Él Me dice que sí Que van a apoyar Que les parece Super interesante La idea También Como te comento No había ninguna canción Que acompañara Un proceso femenino A la selección Oye Cambiemos de tema Pero Muy ligado también A lo que es El tema De crear las canciones De componer Las canciones De escribirlas En tu caso Tu último Singler Es Refugio ¿Cómo fue El proceso creativo? ¿Qué sentimientos Van aflorando Cuando tú Te sientas Y comienzas A escribir Un tema musical? Uy Refugio creo que Es super intenso Como la palabra Lo dice Creo que fue Mi refugio Del 2022 Porque Era un año Fue un año Con mucho trabajo De hecho Refugio forma parte De un disco Que pronto Pero este 2023 Ya ve a la luz Y es un disco Que se juntó Con un proyecto De crowdfunding Donde apoyó El Timontesi Que es el club Oficial de fans Donde además Fans son una familia Increíble Un montón de amigos Apoyando el proyecto Entonces Refugio fue Como la consolidación Inicial De todo ese trabajo De poder mostrar Todo el esfuerzo Que habíamos hecho En equipo Y también Poder albergar Saben que La balada Es pop Pero tenemos Unido a balada Rocks A balada pop Entonces dije Yo no Tenemos que renovar Tenemos que refrescar También Para poder llegar También a otras personas Captivar Renovar energía Y refugio En la consolidación De eso De poder renovar De poder avanzar Un escalón más Y cerrar también El 2022 Con un lanzamiento Maravilloso Distinto A lo que veníamos Haciendo Oye Y bueno Cómo es también El tema De grabar Los videos musicales En tu caso También hay algunos En la plataforma De YouTube ¿Cuántos días Más o menos Le dedicas Con el equipo También para Impulsar Un Momento ¿No? Una obra Una pieza Audiovisual Que también Tiene muchas veces Relación con La letra de la canción Bueno Hay otros que no Que se van Por otro lado Más Más de lo simbólico Que contar una historia En los videos musicales En tu caso ¿Cómo es? Mira Yo siempre relato Como la parte De los videoclips Súper intensa Porque Por lo general Siempre Con el equipo Con el que trabajo Tratamos de trabajar Con tiempo Pero siempre El tiempo Se hace muy corto Y se nos viene El lanzamiento Y tenemos que preparar Y tenemos una brecha De menos de un mes Para generar todo Y es muy intenso Pero es muy entretenido También Porque Como tú dices Se puede jugar Con esa parte Más versátil De uno como artista Donde ya no estáis Solamente cantando O produciendo la canción O creándola Sino también Tenés que interpretarla Muchas veces Algunos actúan Con otras personas Que se yo Roles de pareja De amigos O familia En mi caso No ha sido así Todos los videos Hasta A excepción del primero Que hice Fue con un actor Pero Hasta ahora Sola Pero igual Es difícil Es ardo Porque no es la parte Que a mí Más me acomoda Del proceso Para ser sincera Pero hay que Serlo igual Hay que tratar De pegar En todas Las plataformas Es muy intenso De repente Son un día O dos días Full Empezamos muy temprano Terminamos muy tarde Estar todo el día Rodando Los cambios De vestuario El maquillaje Entonces Hay que preocupar Un montón de cosas Y como todavía Mi trabajo Sigue desde la autogestión Gran parte Liderando Distintas áreas Del proyecto Entonces Es intenso Estar a la cabeza De 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 Producciones De todo Oye Hablemos un poco Ahora De Lo que Esperas tú Para este 2023 2024 Ya mencionaste Ahí que se dieron Un disco De por medio Que esperas Luego Impulsar Pero empezando Ya el primer Quizás trimestre O semestre De este De este 2023 Tienes conversaciones Ya Mencionaste Algo Una pincelada Para estar presente En algunos Shows Ahora de Verano Si Ya estamos Estamos cerrando Algunas cosas Como bien mencionaste También Están ahí ya Cerrándose Las parrillas Programáticas De festival Y muchas cosas Que suceden En regiones Que son súper Interesantes Para Para mi Carrera Estamos en Conversaciones Con eso Ya tenemos Algunas fechas Cerradas En el verano Vamos a seguir Trabajando Con Silo Aldunate Que ha sido Productor De Refuge Y del disco Que estamos Generando Vamos a seguir Trabajando Porque tenemos Que terminar Todo ese proceso Vamos a estar Lanzando Nueva música Este 2023 Vamos a estar Con fechas Presenciales Con giras Promocionales También en medio Voy a estar En varias regiones Presencial Promocionando Voy a partir Por la quinta región Espero también Estar en La región Del Maule Presencial Muy pronto Y después También En la cuarta Región Zona Norte Promocionando Presencial Y también Espero Acompañarlos Todo Toda esta gira De show Lo que más me interesa Lo que más me gustaría Es poder tener La oportunidad De tocar Mucho De hacer Mucha música En regiones Para mostrar Presencialmente Lo que es En vivo Todo mi show Estar con mis músicos Estar con mi equipo Para que también Me puedan conocer De forma integral Y toda la gente También conforme A este proyecto Oye ¿Cómo se integra También tu equipo De trabajo De músicos? ¿Cuántas personas son? Los músicos Son cuatro Y viajamos O vamos a los shows En distintos formatos De repente Me toca ir A mi solita O dos músicos Guitarra bajo O la banda completa Que se yo Pero hay un equipo Maravilloso De gente Que está apoyándome Hay un equipo De gente increíble De profesionales Que están trabajando Y que nos acompañamos También en esa labor De creer En este proyecto Donde otras personas También puedan desarrollarse En sus profesiones O sea Los músicos En sus instrumentos La gente que trabaja En prensa En diseño En gráfica Que se yo Pero estamos Muy unidos Creemos que Lo que estamos construyendo Es bueno Y me gusta hablarlo En equipo Porque la verdad Es que como vengo Del fútbol Creo que el trabajo En equipo Deja muchísimo O sea Nadie crece solo Todos necesitamos De apoyo Y apoyarse En pilares Que estén contigo Es fundamental Para poder construir esto Porque como hablábamos Tienen muchas cosas Maravillosas Pero también Tienen cosas Muy difíciles Que hay que enfrentar Entonces Tener esos pilares Son de mucha ayuda Oye Cari Parte Me imagino Del contacto Que tú tienes Ya con Los fanáticos Que te están Haciendo En los distintos shows O que te están Conociendo En los distintos shows O que han llegado A tu música Por videos O por plataformas También me imagino Que vas a estar Dando a conocer Los lugares En los cuales Te vas a estar Presentando A través de tus redes sociales ¿No? Si Todo a través De redes sociales A la gente Ahí En San Javier Las dejo invitadísimos A que puedan seguirme En Instagram Facebook Como Cari Montesi Toda mi música Disponible También en plataformas Y bueno Todo lo que va sucediendo Yo lo voy informando A través de las historias A través de los posts Que voy haciendo Así que Está siempre Toda la información arriba También con el Timontesi Tratamos de mantener Toda la información Actualizada En las cuentas Así que Los dejo invitados A seguirme Y a conocer Mucho más De mi carrera Perfecto Nosotros ya estamos Concluyendo esta entrevista Dijimos que íbamos a Culminar Este segmento Del programa Para que tú Presentaras Tu singler Que lleva Por nombre Refugio Así que Puedes hacerlo Y a la vez Aprovechar De despedirte De esta audiencia Que nos ven No tan solo En San Javier También en Maule Villa Alegre Linares Yerbas Buenas También que es una comuna Talca Así que tenemos Presencia en otras comunas No tan solo en San Javier Sí, es gigante Es gigante La región del Maule Pero bueno Estoy muy feliz Matías De estar aquí Muchísimas gracias A Canal 30 Por este espacio Para poder conversar De mi música Espero que la próxima vez Yo pueda estar allá Presencial Así que eso Cuenten con ello Con lo que necesiten Agradecida Y bueno Dejar invitadísima A toda la gente Que está sintonizando A toda la gente Que le encanta la música Que vibra con la música Que puedan conocerme Bocari Montesi Y ahora Los voy a dejar aquí Con mi canción Refugio Para que puedan disfrutar Les mando Un beso Chao, chao Siento ganas De soltar Olvidar la realidad Solo acércate Y verás Que estoy hecha De cristal Pero he cruzado Desiertos Y hasta el mismo mar Y sigo aferrada A sueños Que me hacen vibrar Soy momento Soy verdad Soy los días Que se van Soy la fuerza Soy la paz Soy espina En el rosal Pero me pierdo Y caigo De golpe Enfrente a ti Me atrapa el miedo Y vuelvo Para poder sentir Un refugio Un refugio Cerca de ti Donde guardo Mis recuerdos Un respiro Para seguir Eres fuego En el invierno Y canto Y canto Y canto Siento ganas De soltar O olvidar La realidad Solo acércate Solo acércate Y verás Que estoy hecha De cristal Un refugio Cerca de ti Donde guardo Donde guardo Mis recuerdos Un respiro Para seguir Eres fuego En el invierno Y canto Y canto Solo acércate Y verás Estoy hecha De cristal Y canto 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 Un respiro Y canto Y canto Gracias por ver el video.